El acta de la sesión 38 se da por aprobada. El acta de la sesión 39 queda a disposición de las y los señores diputados. El señor secretario, don Álvaro, dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Vinter, Calixto, Mellado, don Cosme, Isáez y de las diputadas señoras Fríes, Tantibáñez y Schneider, que obliga a las empresas de aplicación de transporte a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indica boletín 15.753-25. Oficio del Senado, por el cual remite el proyecto de ley aprobado en primer trámite constitucional iniciado en moción de las senadoras Carmen Gloria Lavena y María José Gatica y de los diputados señores Alejandro y de los senadores Alejandro Kuzmesich, Manuel José Osandón y Kenneth Piu, que modifica diversos cuerpos legales en lo relativo a las sanciones de los delitos de robo, hurto y receptación de cables de telecomunicaciones, boletín 14.983-07, queda para segundo trámite constitucional y primero reglamentario. Y finalmente hay varios oficios del Secretario General de la Cámara que indica a la Comisión de Seguridad Ciudadana que autorizó sesionar en paralelo a la sala los días lunes 20 y martes 21 del presente mes y que no acceden a la remisión a esta Comisión de los proyectos que habíamos solicitado, boletines 15.282-07, 15.359-07 y 13.991-07. Esa es toda la cuenta, estimado Presidente. Ok, muchas gracias. Por la cuenta, algunas palabras, diputado, señor Castro. Gracias, señor Presidente. El primer proyecto que le dimos que era del diputado Calisto, creo yo que la Comisión que debería ver ese tema, entendiendo la importancia que puede repercutir en seguridad ciudadana, debería ser la Comisión de Transporte. Creo yo que deberíamos tomar el acuerdo para enviar hacia allá lo de los repartidores. Creo que es un tema tingente a transporte y a telecomunicaciones. Gracias, señor Presidente. Sobre la cuenta, ¿alguien más? Diputado Araya. En el sentido de los oficios que se han negado, reitero esta Comisión, pero solicitar, si podemos intentar, que el boletín 15.744-07, que es una moción parlamentaria que pretende modificar el Código Penal para excluir la aplicación de circunstancias de no antes a los autores de delitos de homicidio por premio, promesa, remuneratorio y ánimo de lucro, ¿pudiese usted conversar con el Presidente de la Comisión de Constitución a objeto si de esa comisión puede acordar remitirlo a esta sin pasar por la sala? No, no. No, no el procedimiento. ¿Cuál número lo tiene? El 144-07. El procedimiento. ¿Se lo autoriza, Presidente? El procedimiento es que se solicita a la Cámara, porque la Cámara es la que determina el destino de los proyectos. Nosotros le solicitamos a la Cámara y hacer las gestiones a la mesa y a los comités para que la Cámara decida remitirnos a este proyecto. ¿Puede pasar siempre por la sala? Por la sala, sí. ¿Un acuerdo con los comités? No, el procedimiento es por la sala. Lo ideal es conversar con los comités. Es decir, ¿tomamos el acuerdo? No sé si le parece, Presidente. Si le parece, tomamos el acuerdo que pide el Diputado Araya y lo pedimos al Presidente Mirosevic, al nuevo blado. ¿Diputada Navellano? Acordado, reclamé el acuerdo, por favor. Presidente, si le parece, remitir a transporte la de los repartidores que le hacían... De acuerdo. ¿Le solicitamos a la sala, sí? Presidente, quería preguntarle, dado que estamos hablando de proyectos que están en nuestras comisiones, nosotros habíamos tomado un acuerdo de que usted iba a pedir una serie de proyectos que estaban dedicados en la Comisión de Constitución para traerlos a esta comisión. No sé en qué ir a ese trámite, Presidente. Nos rechazaron la petición. Se leyó recién que la habían rechazado. En la cuenta, el Secretario leyó al final de la cuenta, justamente esos proyectos nos dijeron que no. Entonces, si cada uno puede hablar con sus jefes de comité, como estamos todos representados acá, y podemos insistir la otra semana. Presidente, ¿podemos insistir? ¿Puedo decir que en la zona de hoy y mañana... Hablando con tu comité, ustedes lo gestionen personalmente, no a través de la comisión? Pídale a su jefe de bancada, al señor Moreno, que lo pida y cada uno de nosotros va a hablar con su jefe de bancada. Y nosotros le mandamos a los diputados en WhatsApp el número de boletín. Pero, Presidente, ¿puede venir de alguna... Cualquiera. 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 O bien de alguna cosa. A ver, lo que pasa... ¿Alguien se tiene más fuerza? Presidente, lo que pasa es que los comités también lo pueden hacer. O sea, en reunión de comités también se puede solicitar. O sea, pero yo entiendo que eso tendría que ser ratificado por la sala, tiene que haber una autorización de la sala. Y si están en antecedentes de los comités va a ser más fácil. Si quiere, mandamos, reiteramos nuevamente el oficio y con el encargo de que cada uno de ustedes se lo hable en sus comités. Así se hace, entonces. ¿De pareja? Se reitere el oficio y cada uno de ustedes habla con su comité. En la campanita, por favor. Oficio. Le traspaso la pregunta al presidente de la Comisión de Constitución. Pregunta el diputado Araya si la Comisión de Constitución habría acordado no soltar ningún proyecto que le pida a otra comisión. O sea, no traspasar o erradicar. No que yo recuerde tampoco. Mira, yo cuando no estaba en Constitución, siempre alegaba que la gente de Constitución nunca soltaba proyectos. Y que la dilación y la tramitación de la Comisión de Constitución era mucha. En ese orden de ideas yo estaría de acuerdo con pedirlo. Sin embargo, de los cuatro, y usted es testigo, de los cuatro últimos proyectos de ley que presentó el gobierno con urgencia, ya se han despachado dos. Y esta semana despachamos los otros dos. O sea, más rápido que Constitución, yo creo que es difícil. Seguridad, bacana. Yo diría que no. Es mi opinión personal. Soy contesto en lo que plantea el diputado Araya. Yo presidí un año en la comisión y solicité siempre proyectos y nunca, y esto lo ha dicho público y empleado, nunca tuvimos una urgencia en seguridad. Y eso yo no considero que corresponda. Eso es cierto. Muchas gracias, diputado. Está reiterado el acuerdo en todo caso de... Sí, pedir la palabra, ¿no? Tiene la palabra siempre el secretario, porque la voz de la experiencia para mí sí es importante. Tiene uso preferente. Gracias por su apoyo. Y que por algo tenemos presidente de la Comisión de Seguridad, presidente de otras comisiones, son presidente de otras comisiones, ¿no? Efectivamente. Pero lo que pasa aquí, si los secretarios... Se refiere a compromisos sociales. Estoy en defensa... Estoy en defensa... Estoy en defensa... ¿Quién tiene que respetar el cargo de este cierto actuar y el secretario? Siempre, ahora le tengo mucho cariño. Además que... ¿Quién respalda el trabajo del secretario en esta comisión? Yo soy el secretario. ¿Unanimidad o no? ¿La diputada Orsino? ¿Qué significa? ¿La diputada Orsino? ¿Castro? Pero igual la estimo, igual la estimo a diputada. ¿Por unanimidad? ¿Una abstención? No. ¿12? ¿Continuamos? ¿Continuamos? Oye, agradecerles... Al final, los últimos 10 minutos. 13 de abril creo, pero yo no lo voy a confirmar. Sigamos con la votación entonces, doña Carolina. Y a permitirle el acceso a Lorena Frías, que me está escribiendo en el WhatsApp, por favor. Para que la dejen entrar. No, es que no está en esperanza. ¿Y habrá recibido el link de hoy? Todos, como todos ustedes. Ya. Y bien temprano. Le digo al tiro. ¿Esperamos o...? No, denle nomás. Yo lo voy a avisar. ¿Por qué la cuarta? No. ¿Por qué? No, habíamos que ahondar... ¿La cuarenta y seis? No, para ver. Ah, no. ¿Cuarenta y uno? Estamos en el artículo décimo, primero, en el décimo primero. Porque en el décimo ya lo votamos. ¿Cuarenta y seis? Cuarenta y seis. No, quedamos en el artículo décimo, el estadístico. Que tiene que haber... El de arma. ¿Qué tenemos que haber? ¿Qué tenemos que haber? No sé que tenemos ahí. Ah. Es que votamos la letra A. Sí, pero nos falta la B. Nos falta la letra B. Exacto. Sacamos la letra, el número uno A, con la indicación diecinueve. Nos queda votar el número uno B. Página cuarenta y dos. Efectivamente. La Carito tenía razón. La cuarenta y dos. Página cuarenta y dos, estimados. En el fondo estamos en el artículo décimo, letra B, que pidieron que se votara separado. No está. No está. Sí, creo que también tiene la indicación. No, porque sí tiene la indicación. Sí, tiene la indicación... Sí, tiene la indicación. Sí, sí. Vamos a saltarnos la veinte porque no va a partir. Artículo décimo. Si me permite... Dele nomás, carito. Página 41. Página... Estamos en el artículo décimo, página 41 del comparado. Vamos a dar lectura, que continúa en la 42 porque ya se votó el número 1A. Ahora vamos a la número 1B. Artículo décimo. Efectúense las siguientes modificaciones al artículo 14D de la ley número 17.798, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, ha sido fijado por el decreto número 400 de 1978 del Ministerio de Defensa Nacional. 1. Introducese la siguiente modificación al inciso primero. B. Agréguese a continuación del punto final la expresión. Si las conductas descritas en este inciso se ejecutaren en, desde o hacia recintos policiales, se impondrá la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo. Bien. Esta letra, presidente, tiene una indicación... ¿Para suprimente? No, no, no. Perdón. La 20. Que es complementaria, que sería la 21. Ah. ¿Y la 20? Sí. Sí. Es que lo que pasa, carito, disculpa, hay que ver la indicación 20, que lo suprimen. Es que para dar la votación complementaria. Para dar la votación complementaria del B con la indicación 21. Estamos en la B, claro. Sí, pero hay que ver el número 20. El A ya se votó ayer. Presidente, la indicación 20, esta es la indicación de que la B, perdón. Suprime. Primero hay que votar esa para ver si lo suprimimos, porque no sacamos nada de complementar, porque después podríamos votar esta. ¿Y la 21, qué es lo que hace, diputado Longton? Bueno, el Gendarmería. Ah, perfecto. O sea, cuarteles policiales y recintos de Gendarmería. Ah, ahora sí. Entonces pongamos en votación la 20, que suprime, y luego... Al respecto, se incorpora, claro, el proyecto incorpora los vehículos policiales. ¿No me queda claro en el fondo con el...? Estamos en cuarteles ahora. Nada más después de esa... Sí, pero recintos policiales. Sí, bien. Perdón. Me pidimos que votemos la 20, diputado don Cristiano Araya. Presidente. Votemos la indicación 20. Tal vez mi preocupación es ver cómo... Porque, por ejemplo, ahora hay patrullajes mixtos. Entonces, esos son vehículos municipales. Son vehículos policiales. Para tener consideración en lo que vamos a ir aprobando... Estamos en la primera... Estamos en la primera... Me pongo ahí, no se nos pasa. Es que ya aprobamos lo de los vehículos y ahora estamos en la B, que son los recintos. Claro. En votación la número 20, que suprime... Ah, perdón. Presidente, vamos a volver a lo mismo. Pide retiro la autora de la indicación número 20. Ah, la retira. Ah, ahí sí. Están las dos, porque está Lorena conectada. Ya. La B con la indicación. La B con la... Mire, hay que votar la indicación, la letra B... Con la indicación 21. Con la indicación 21. Ya. En votación... Quiero explicar que si se rechaza, después se vota la letra B sola. Si es que se rechaza... La B con 20. B con... Con la 21. Indicación... O sea, sumando al cuartel de gendarmería. Ya. En votación. En votación, la letra B del artículo décimo con la indicación 21. Diputado don Jaime Araya. A favor. Diputado don Cristian Araya. A favor. Diputado don José Miguel Castro. Castro. A favor, señor secretario. Diputada Lorena Fríguez. Encontramos, señor secretario. Encontramos. Diputado Joanet. Aprovecho. A favor. Diputado Leal. A favor. Sí. Sí. Diputado Leiva. Muchas gracias, señor secretario. Yo tengo una duda respecto de este tipo, que si bien es cierto se agrega, creo que tiene problemas de aplicabilidad en cuanto a qué se considera el entorno o en las cercanías de. Sí. Eso para mí es muy complejo. A diferencia de lo que pasa de los vehículos policiales que uno claramente puede establecer o determinar un vehículo policial debidamente identificado. O desde, desde o hacia recintos policiales. Desde o hacia. Sí. Sí. No, no. Es la que sigue. Sí. Estamos en la B. Perdón. Sí. Yo me abstengo, presidente. ¿Cuál es la letra B? ¿Cuál es la letra B? ¿Diputado Lompton? ¿Diputado Borsini? ¿Diputado Borsini? ¿Diputado? ¿Diputada Navellano? A favor. ¿Diputada Plasencia? ¿Me abstengo, presidente? ¿Diputado Chalper? No está. ¿Don Jorge? A favor. Ocho a favor. Uno en contra. Y tres abstenciones. Se aprueba. Presidente. ¿Se aprueba el acuerdo, presidente, por favor? De la votación. ¿Don Jorge? Presidente, 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 quería abrir una votación. Joanet. Quería abrir una votación. Quería abrir una votación. Lo que pasa es que nosotros ya votamos, efectivamente, el artículo A. Y hay dos, efectivamente, dos figuras que son tanto los vehículos militares como municipales. ¿Y por qué digo los vehículos municipales? Es cosa que ustedes recuerdan. Los vehículos municipales de la Araucanía están llenos de disparos, se atacan permanentemente. Y yo quisiera que lo pudiéramos incluir en qué parte específicamente. Perdón, un tema reglamentario. ¿Qué pasa cuando una votación ya se efectuó? ¿Se requiere dos tercios para reabrirla? ¿Habría acuerdo de dos tercios para reabrir el A para sumarle vehículo municipal y vehículo militar al que ya votamos? En el 1A. No, la pregunta es si hay acuerdo o no, nomás. Para abrirla. Para reabrir. Ahí después vemos. Y después vemos si la votamos. Cada uno puede votar libremente, pero... Yo tenía entendido y sería bueno no ilustrar al señor secretario, es si para reabrir una votación se requiere unanimidad o dos tercios. Sí, perjuicio, igual voy a darla a mi acuerdo. Acaba de decir dos tercios. Dos tercios. ¿Cuándo se despacha la norma? ¿Cuándo se despacha? Ah, está en votación. Esto es una en votación. Aquí estamos volviendo en un proyecto en votación todavía, por lo tanto... El artículo. El artículo. Si hubiéramos despachado el informe y no se da cuenta la sala, ahí requeriríamos unanimidad para abrirla. Ya, pero si usted redacte la ahí, tenemos dos tercios y después la votamos de nuevo con vehículos policiales municipales. ¿Está hablando de la norma...? No, es una nueva votación. Sí, en el fondo podemos incorporar ahora una nueva indicación. Está implementando, no es que estemos votando algo nuevo, estamos agregando algo. ¿Es para reabrir? Para reabrir debate. ¿Reabrir debate? Sí, en el fondo esa es la consecuencia. Mira. ¿2, 6, 6? ¿2, 8, 8? ¿Cómo 2, 8, 8? ¿Qué está ahí viendo? No, 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 mira acá. El 2, 6, 6. Para reabrir debate. Quiero recordarles, Santiago Centro, vehículos municipales, sacando carros, etcétera, olvídate cómo fueron agredidos. O sea, ahí me refiero, vehículos municipales de seguridad, eso. Dice, mira, vehículos militares, así dice, vehículos militares empleados en funciones de orden público y resguardo fronterizo. Vehículos municipales empleados para labores de seguridad. No, pero dice vehículos municipales. Hay un texto a presentar por Andrés Joanet, y vamos a leerlo acá en la Secretaría, si lo pasa para acá. Diputada Plasencia, ¿quién más va a firmar aparte de Joanet? Hable nomás y de ahí lo leemos. Yo entiendo cuál es el espíritu o la intencionalidad de la indicación que presenta el diputado Joanet. Pero también creo que por querer, por intentar cubrirlo todo, debiéramos tener más cuidado en la redacción y ser más prolijos. Porque acá el diputado Jaime Araya estaba, el presidente estaba comentando que nos da lo mismo la forma en que se enuncian, por ejemplo, los vehículos municipales. Porque efectivamente lo municipal tiene que ver con quién es el propietario. Si el propietario es el municipio, es un vehículo municipal. Si no, es un vehículo concesionado, por ejemplo. Y además, ¿qué tipo de vehículos son los que vamos a incorporar? No todas las municipalidades tienen las mismas posibilidades de tener vehículos únicamente destinados para seguridad. Entonces, yo creo que efectivamente cuando uno dice vehículo municipal, se está refiriendo a que el propietario es el municipio y no se está refiriendo a la función que cumple necesariamente. Entonces, por eso digo que la redacción debiera ser más prolija. Yo, en particular, presidente, creo que hay que hacer las cosas con rigurosidad, lo mejor posible. Y creo que estamos elodando un poco, enturbiando un poco la votación en este ámbito. Gracias. Gracias, diputada Navellán. Diputado Araya, después leemos el texto por acá para que lo lea a la cara. Presidente, yo creo que lo que plantea la diputada Plasencia tiene razón. Y por lo mismo, yo creo que es simplemente un tema de redacción. Yo pondría vehículos que prestan servicios de seguridad a los municipios. Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿cómo lo agregamos? Diputado Ibanet, autor de la indicación. Escúcheme, yo solo para ilustrar un poquitito. Súper, o sea, lo que estamos hablando aquí, yo le voy a mostrar este gráfico, que muestra, perdóname, que lo bueno, escúcheme. Esto es Colombia, esto es Colombia, amarillo, y esto es Chile, este es el índice de terrorismo. Este, bueno, está aquí el gobierno Piñera, mire cómo baja el gobierno Bachelet. Lo que quiero decirle, no, dos. No, cuando yo era intendente acá, aquí estoy, ahí estamos, 63 por si acaso, lugar 63. No, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que estamos hablando, estamos a un puesto de Colombia. Y lo que tenemos hoy día en la locanía es terrorismo puro y duro. Y por tanto, todos los vehículos de servicio público permanentemente son atacados de diferentes formas. Y es brutal. Entonces, en el caso municipal, lo que uno no esperaría es que nosotros tercericemos la seguridad. Porque yo creo que si estamos tercerizando la seguridad en este país, tenemos un problema grave. Porque la seguridad es monopolio del Estado. Entonces, por eso, bueno, pero depende de la municipalidad, ¿o no? ¿Qué lo arrenda? ¿Lo arrenda la municipalidad? ¿Ya? Entonces, yo insisto en lo mismo. Entonces, quiere decir que la seguridad es privada. Gracias. Un segundo. Estamos todos de acuerdo con el diputado Yanuet. La cosa es redactarlo bien para que el día de mañana quede incluido desde el auto del alcalde hasta el auto de la Dideco y el auto de seguridad municipal. Diputado Aray. A ver. Cristiano. Cristiano. Siente. Orden en la sala, por favor. Sí, presidente. Es que habría que... Perdón. Es que hay que distinguir... Oye, pero ¿qué tiene la palabra, presidente? Gracias. Ya. Bueno, presidente, había que distinguir porque la observación... La observación de la diputada Plasencia yo creo que se equivoca en la necesidad de la propiedad del vehículo para ser considerado municipal. Gran parte del parque automotriz de los municipios son leasing o tienen alguna otra figura. El carácter municipal no pasa por esa propiedad. Ahora bien, si la preocupación real y efectiva es, a propósito de lo que decía el diputado Jaime Araya, es que en muchos municipios hay estos vehículos que están dando vueltas por la comuna, pertenecen a las organizaciones funcionales, a una junta de vecinos o a alguna agrupación de juntas de vecinos, entonces no son en estricto rigor municipales, que eso es muy distinto. El que está por un leasing, por un leaseback, por lo que sea, es municipal, es municipal. Y se rige por las normas propias de cualquier vehículo municipal que tiene que ser autorizado, en el fondo, para poder manejar un vehículo fiscal, etcétera. Pero una cosa distinta es el caso de aquellos que están por organizaciones funcionales, y hay varias comunas que lo tienen así, por facilidad, etcétera. Y en esos casos, sería efectiva la preocupación del diputado Jaime Araya, porque esos no serían vehículos municipales, y por tanto quedarían desprovistos de este resguardo, y por tanto, en el fondo, habría que, o bien una circular, o un llamado a los municipios, a que cualquier carabinero solo se transporte en los vehículos que sean propiamente municipales. Gracias, diputado Araya, diputada Navellana, y después diputado Leiva. Gracias, presidente. Mire, a ver, presidente, ¿puede pedir orden, por favor, para poder hablar? Orden, por favor, para que pueda hablar la diputada Navellana. Gracias. Mire, presidente, yo quiero solamente recordarle a mis colegas el título del proyecto que estamos discutiendo. Fortalece el trabajo de las policías y de los funcionarios de Gendarmería de Chile, y aumenta la respuesta estatal frente a conductas constitutivas de delitos en contra de los mismos. Y el otro, el 15444-25, proyecto de ley que establece legítima defensa privilegiada en actuaciones en cumplimiento de la función policial. Por lo mismo, le quiero decir, presidente, a mis colegas lo siguiente, por su intermedio. Me parece súper atendible los argumentos del diputado Joanet, y quiero agregar que no solamente son vehículos municipales los que son agredidos, al menos en la región de la Araucanía. Hay vehículos de vialidad de todos los servicios públicos. Entonces, lo que yo propongo es lo siguiente, y quiero quitar mi firma de la indicación del diputado Joanet, por favor, secretario. Por lo siguiente, porque creo que estamos hablando de proyectos distintos. Este proyecto es para gendarmería y policías. Por lo tanto, mi propuesta es que hagamos un proyecto distinto, en el cual yo estoy dispuesta a suscribir, para la defensa de las personas que, ejerciendo cargos públicos distintos a las policías, también puedan tener algún tipo de sanción extra. Pero me parece que acá estamos perdiendo el foco del proyecto, presidente. Gracias, diputada. Le borro su firma y le doy la palabra al diputado Leiva y después lo votamos. Yo creo que, sin perjuicio de la legítima buena intención, la idea matriz del proyecto dice relación con funciones policiales, y los municipios, en caso de alguno, desarrollen funciones policiales, desarrollan solo funciones preventivas. Yo también soy de la idea, y también puedo suscribir, si queremos desarrollar un estatuto de protección de los funcionarios municipales en ejercicios de funciones en temas preventivos, de todas maneras, pero una indicación de la naturaleza como la que se presenta ahora. Y usted, presidente, le puede dar tramitación, la pone en tabla al tiro. Pero, efectivamente, se aleja absolutamente la idea matriz del proyecto. ¿Y en la otra parte está de acuerdo en los vehículos militares? Porque le pone dos cosas, Joanet. Le pone vehículos militares y después le pone vehículos... Lo que pasa es que ahí, presidente, lo podemos discutir, porque cuando los vehículos militares cumplen funciones policiales en estado de excepción constitucional, claramente es una función policial. Pero no en la municipal, fíjate. La municipal es muy amplia, más compleja. Es que se están subiendo carabineros a autos municipales. No, no. Eso es marginal. Esa es mi opinión, ¿ah? Que... Presidente, vamos a dar lectura a la nueva indicación. Presidente. Para modificar la letra A del numeral primero del artículo décimo del proyecto, incorporando la expresión que se intercala en el inciso primero del artículo 14D de la ley 17.798, inmediatamente después de policiales, lo siguiente. Coma. Vehículos militares empleados en funciones de orden público y resguardo fronterizo, vehículos municipales empleados para labores de seguridad. Coma. O que... Vamos... Perdón, se incorpora... Perdón, diputado. ¿Se incorpora esta frase que pusieron abajo o no? Sí. Habría que leer la frase de abajo. Entonces. Perdón, aquí está... Una nueva edición. Yo con las firmas de atrás. Ahí. ¿Con esa firma? Esta. Claro. Esas son las firmas, pero el texto... No, este es el que vale. Es el que vale. Es que este no está completo. Sí. Lo acabaste con el... Ya, con esta firma, entonces. Ahora sí le da lo completo. Vehículos militares empleados en funciones de orden público y resguardo fronterizo, vehículos municipales o que presten servicio a municipalidades empleados para labores de seguridad. Listo. Súper claro. Señor. Prevención. Presidente, ¿qué pasa si se puede hacer? Karen, yo... No, tendríamos que ganarlo separado. ¿Los estamos separados, usted? Es que... Al presidente... Para corregir al presidente de la comisión. La... La log de municipalidad en el artículo 65, no recuerdo si la letra H lo voy a buscar. Ahí aparece efectivamente que los municipios sí tienen una responsabilidad sobre la seguridad de sus vecinos. Bueno... Sí, ¿les parece ponerlo en votación? Presidente, solamente voy a aportar un antecedente. Diputado Jaime Araya, ahora. Yo solamente quiero aportar un antecedente... Perdón... ¿Puedo aportar Paco? Yo quiero aportar caso preciso y por qué planteé el tema. Porque como las municipalidades no se pueden vincular con empresas privadas, lo que hacen es vincularse a través de corporaciones municipales. Ejemplo, la comuna de Calama, que no tenía dotación policial, no tenía dotación de vehículos policiales. ¿Qué se hizo? Pero Codelco le entrega a la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Calama vehículos para patrullajes mixtos para que carabineros puedan salir a la calle a hacer labor policial propiamente y tal. Pero es que nadie está hablando de la naturaleza de la propiedad de los vehículos. Pero es que cuando tú pones municipales, ¿estás dejando fuera las corporaciones? No, no. O prestas servicios. Oye, es la Junta, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos son los que tienen los vehículos. En Vitacura, aparte de Vita, ¿para qué hablar de Vitacura? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, en Talagán son municipales. Entonces, lo que te quiero plantear es que un tema, y me parece bien, aquí no se discute sobre la propiedad del vehículo, sino que la función que cumple... La redactada de la norma dice... Es que la redacción es muy mala. Por eso, porque no es atinente incluir a los vehículos municipales en un proyecto policial, en mi opinión. Vamos a votarlo por separado, entonces, la parte de los vehículos municipales y la parte de los vehículos militares. Pero antes de seguir votando, en el comparado tenemos la indicación 19. Esa no se vota, se excluye, entonces. Porque en la ley clara habíamos votado con la indicación 19. ¿Tú la votaste a la ley? La 19. ¿Lonso en Chalto? ¿Es Gendarmería? Sí, pero... Sí, sí, sí. Como una nueva... No, no. Tomemos como base lo que ya habíamos aprobado, que es la A con la indicación 19. Ya. Esa la abrimos. Ya. Estamos viendo si meterle vehículos militares o municipales o no. Ya, perfecto. Queremos claro en eso, ya. Es con la 19. ¿Cuál vamos a atrecer? En votación, entonces, los que quieran militares primero. Primero, vehículos... Vehículos militares primero y después vehículos municipales. Ya, primero, vamos a votar los que quieren con vehículos militares la indicación. En votación. Diputado Araya, don Jaime. Carito, lea la por favor. La parte militar, Carito. No todo, que lo lea todo para que sea unicomprensivo. Unicomprensivo. Ya. Sería vehículos militares empleados en funciones de orden público y resguardo fronterizo. Clarísimo. Eso es lo que vamos a votar ahora. Pero la generalidad es, coma, vehículos municipales o que presten servicio a municipalidades empleados para labores de seguridad. Sí, sí. En votación, la primera parte. Con vehículos militares. Diputado Jaime Araya. A favor. Diputado Cristian Araya. A favor. Diputado José Miguel Castro. Diputada Fríes. Gracias. Yo quiero abstenerme y quiero recontactar lo que señala el, a través del suyo presidente, el diputado, el, ah, se me olvidó ahora. Pero la idea es que creo que tenemos que atenernos a la idea de Martí y estoy dispuesta a que trabajemos en torno a un estatuto de protección de funcionarios municipales y también de las fuerzas almas, pero creo que no son objeto de esta ley. Así que me abstengo. Se abstiene la diputada. Diputado Yonet. Aprovo. Diputado Leal. Diputado Leiva. A favor, se presenta. Diputado Longton. A favor. Diputado Orsini. Diputado, diputada Navellán. A favor, secretario. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Muy breve. Yo creo que la redacción de este artículo en particular es muy ambigua. No queda claro realmente cuál es la finalidad que se quiere proteger. Y lo que además se adicionó, que tiene una redacción muy poco rigurosa y que realmente se está contraponiendo, y así lo veo desde mi experiencia en el ámbito municipal, que va a chocar con la legislación actual. Y va a ser muy difícil de aplicar, porque además es una visión que pretende, o lo que hace es intentar traspasar a nivel nacional, realidades que son muy distintas. Por lo tanto, yo me abstengo, entendiendo el objetivo, sin embargo, creo que hay una falta de rigurosidad en la redacción, que fue lo que planteé durante la discusión. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor presidente. A favor. Día a favor. Y tres en contra. Abstenciones. O sea, tres abstenciones, perdón. No. Espera, ya. Espera, más indicación nueva. En votación ahora, la parte de vehículos municipales o que presten servicios al municipio. En votación. En votación. Diputado Jaime Araya. ¿Se plantearía la indicación? Sí, el total de la indicación, incluidos ya los militares, está aprobado. Diputado Cristiano Araya. A favor. A favor. Diputado Castro. A favor. Diputada Fríez. Diputado Leonet. Diputado Leal. Diputado Leiva. Yo lo voy a fundar, presidente, claramente, de virtud de la naturaleza. O sea, no podemos incorporar porque incorporar, si no seguimos rigurosamente, algún tipo de técnica legislativa. Y claramente, el proyecto de ley se refiere a funciones policiales y de gendarmería. Y por eso se incluyó a los militares que están realizando control de orden público y seguridad. Me parece un exceso seguir, seguir, seguir y agregar sin ningún tipo de rigurosidad. Voto en contra, presidente. Diputado Leiva en contra. Diputado Longton. Secretario, muy breve. Porque, entendiendo que la municipalidad ejerce una labor preventiva, pero también entendiendo que los patrullajes mixtos, carabineros, las policías, forman parte de esas labores preventivas, que en definitiva también se convierten en persecución. Porque carabineros están dentro de labores, están dentro de un vehículo, que supone que son labores preventivas, pero al tener un carabineros dentro de ellos, ejercen labores propias de las de policías, que es de persecución penal. Y por lo tanto, teniendo entendido que este proyecto tiene como finalidad proteger a las policías, más que a los vehículos en los cuales transitan, sino que precisamente a la gente que está parte de su interior y que ejerce labores donde ponen en riesgo su vida, yo me inclino a votar. A favor. A favor, diputado Longton. Diputada Orsini. En contra. Diputada Navillán. Gracias, secretario. Yo, brevemente, la verdad es que por los mismos argumentos que sostuve mientras estábamos en la discusión, no me queda clara la redacción, creo que efectivamente esto puede abrir una puerta enorme y me parece que lo que corresponde es un proyecto de ley distinto que apunta a la protección de los vehículos y de las personas que están adentro de vehículos, no solo municipales, sino que también de servicios públicos, porque también los hemos visto que han sufrido agresiones cuando están haciendo sus funciones. Pero creo que eso es parte de otro proyecto y votar esto a favor del virtual proyecto. Yo me abstengo. Se abstiene la diputada Navillán. Diputada Plasencia. Gracias, presidente. Sí, yo también creo que esto se aleja completamente del objetivo y de la idea matriz del proyecto. O sea, solo decir que vehículos que prestan servicios en el ámbito municipal a la seguridad en muchos municipios en Chile que con suerte tienen un vehículo, con suerte tienen un vehículo, ese vehículo no solo cumple una labor respecto de la prevención en seguridad, sino que también cumple otras funciones. Y no necesariamente está denominado como vehículo de seguridad ciudadana. Entonces, creo que hay una visión estrecha, limitada, que yo creo que parte con una buena intención, más no con un conocimiento de lo que existe a nivel nacional. Voto en contra de esta... Diputado Chalper, diputado Chalper, diputado de Sánchez, presidente. A favor. Don Jaime Araya. Me abstengo, secretario. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, tres, tres y tres. Se aprueba. Seguimos. Vamos, vamos viendo, vamos tranquilito. La B. Efectivamente, el número dos. Cuarenta y cuatro. La B la aprobada. Página cuarenta y cuatro. La B está aprobada, ¿cierto? Sí. Está aprobada, ¿no? Ah, sí, está aprobada. ¿Qué página es la cuarenta? Página cuarenta y cuatro. Pía, silencio, presidente. Silencio, por favor. Vamos a ver el... Página cuarenta y cuatro. Vamos a la lectura al artículo... Su intermedio, presidente. Vamos a la lectura al artículo décimo. Estamos dando lectura al artículo, por favor. Número dos. Página cuarenta y cuatro del comparado. Silencio, por favor. Introduces... Pía, pía, silencio, presidente. Estamos en votación. Estamos en votación. O sea, en lectura. No, porque... El presidente, por su intermedio, me dio la palabra. Creo que yo continúe la lectura del... Doña Carolina tiene la palabra y el resto de la sala va a mantener el más estricto silencio. Gracias, presidente. Please. Página cuarenta y cuatro del comparado. Número dos. Introduces el siguiente inciso cuarto nuevo, pasando la actual a ser quinto. El que colocare, enviare, activare, arrojare, detonare, disparare e hiciere, explosionar artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos, cuyos componentes principales sean pequeñas cantidades de combustible u otros elementos químicos de libre venta al público y de bajo poder expansivo, tales como las bombas, molotov y otros artefactos similares, desde o hacia recintos policiales, será sancionado por la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Cuando se perpetraren las conductas señaladas en este inciso mediante el uso de fuegos artificiales, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo. Hay una indicación. Hay una indicación. La veintidós. Así es. La indicación... Exacto. De los diputados señor Andrés Lonto, Lugo Rey y Diego Chalpe para modificar el número segundo del artículo décimo del proyecto incorporado en el inciso cuarto nuevo que se introduce al artículo catorce de la ley diecisiete siete nueve ocho entre la palabra policiales y la coma que inmediatamente le sigue incorporar lo siguiente o de Gendarmería de Chile. Estamos todos juntos. Vamos con la indicación entonces. Estamos hablando de cosas que sucedieron en el caso de mi distrito muchas veces. La tercera comisaría de Santiago Centro fue atacada con artefactos... Sí, por favor. No, con molotov. ¿Con artefactos explosivos? Y si les parece, votamos primero con la indicación. Diputado Orsini. Ya. ¿En votación? No. Ah, perdón, disculpe. Va a comentar. Sí, presidente. Yo creo que este artículo trata dos cosas que son distintas. Por un lado, agrava la pena o agrega un grado más de pena cuando uno lanza bombas molotov a recintos policiales, pero además agrega el uso de fuegos artificiales como un arma que se puede ocupar en contra de las personas cuando el ordenamiento jurídico no lo contempla como tal. Hay una sanción que establece el ordenamiento jurídico para ocupar fuegos artificiales sin autorización, porque es irresponsable, porque es peligroso, pero las fuegos artificiales no están sancionados como armas en contra de las personas porque no tiende a usarse como arma en contra de las personas. Por tanto, yo creo que son dos cosas distintas que habría que separar. Yo podría concurrir eventualmente a lo primero, pero lo segundo me parece realmente muy desproporcionado y sobre todo muy, muy poco frecuente. Gracias, diputada. Diputada Navellán, sobre el punto. Gracias, presidente. Sí, sobre el punto. La verdad es que hoy día los fuegos artificiales son usados no solamente para anunciar la llegada de droga o para despedir a delincuentes relacionados con drogas en sus funerales, sino que también como armas. Y la verdad es que hemos visto el daño que causan de quemaduras y daños graves a las personas que sufren que llegue un fuego artificial. Creo que hoy día, a pesar de que está prohibido por ley el uso de fuegos artificiales, como se siguen usando, porque siguen ingresando al país, entonces hoy día son un arma. Y si un fuego artificial es lanzado hacia un recinto de gendarmería o un recinto de carabineros, claramente va a producir un daño y probablemente un incendio. Por lo tanto, me parece atingente que esté contemplado. Gracias, diputada. Diputado Castro. Gracias, presidente. Al margen también hoy día por un funeral narco, que normalmente se tienen estos fuegos artificiales, nueve colegios no pudieron hacer clases en Valparaíso, solo para que se sepa. Además de eso, además de eso, a mí me parece que los fuegos artificiales hoy en día, y no solamente eso, sino que también los láser, etcétera, están sí siendo ocupados con una finalidad de atentar contra las policías o contra su quehacer. Y por lo tanto, creo yo, si podemos en esta ley incluirlo, bienvenido sea. Con mi voto a favor también, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado Yuanet. Y luego diputado Leiva. No, en el contexto del estallido social, se atacaron 500 veces a recintos de carabineros, 500 veces. Eso, en cualquier democracia de alta intensidad, es un escándalo. Y eso fue así. A vista y paciencia de toda la elite y clase política. Yo no sé si es normal en una democracia que se ande tirando fuego artificial a los residentes militares, de carabineros, gendarmería. Yo creo que en la democracia seria, en la democracia, como digo ya, consolidada, eso no procede. Es que no procede. Eso habla, digamos, mal de un país. Eso habla mal de una sociedad política. Eso significa que en la esfera pública algo no está funcionando bien. Y ese es el problema que tenemos acá. Por eso que, en definitiva, avanza el delito cuando, en definitiva, esas cosas se permiten, se toleran y se normalizan. Por tanto, todavía hay aquellas cuestiones que, en el fondo, resguarden a quienes tienen que resguardarnos. Yo creo que es un avance, porque lo que no es normal es justamente que hoy día se hayan normalizado los fuegos artificiales vinculados a los grupos narcos. Y hoy día, justamente, como se acaba de señalar, como señaló el diputado Castro, por su intermedio, escribiría... ¿Cuántos colegios? Nueve. Nueve colegios. Tuvieron que parar por un fútbol en el narco. Y eso se ha ido normalizando. Así que, bueno, cuando tenga que votar voy a concurrir en esto, fundamentalmente porque no me parece normal que se esté atacando a gendarmería o que se esté atacando a carabineros, ni con nada. Ni con nada. Gracias, diputado Jovaner. Diputado Leiva. Independiente de la buena intención que tiene esta norma, presidente, que uno la puede compartir, creo que tiene serios problemas en la redacción. Los verbos rectores son amplísimos. Parece un verdadero chavalengua. La ley de fuegos artificiales que lo prohibió también establece una sanción altísima. Y si me permite, independiente de la aplicabilidad, pero hay que hacerse cargo del ordenamiento jurídico de forma integral, independiente de las decisiones de política criminal que uno las comparta o no las comparta. La ley de conductas antiterroristas, señor presidente, que puede estar en objeto incluso de discusión. Establece claramente en su artículo segundo, numeral cuarto, colocar, enviar, activar, arrojar, detonar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, donde se subsumen todos los elementos que se plantean en este proyecto de una manera mucho más agotada y, a mi juicio, mejor redactada, o artificio de gran poder destructivo o defectos tóxicos, corrosivos o infecciosos, y le aplica esta misma norma, el artículo tercero, le impone la pena de presión mayor en cualquiera de sus grados. Vale decir, una pena mucho más agravada que la que se propone aquí, de aprobarse una norma como esta incluso, si hay alguna persona que estuviera cumpliendo condena en función del principio de un dúo de prorreo, debiera aplicársela y saldría en libertad. Yo creo que aquí lo que se persigue es una muy buena intención, que está claramente regulada en la ley de conductas antiterroristas, porque claramente dice el texto del artículo tercero... Es que, pero imagínense que para todo el territorio, el lanzar una bomba tiene mucho más gravedad, conforme a esta norma, que la que usted propone aquí. Presidio mayor en cualquiera de sus grados establece el artículo cuarto. Yo creo que es un error, yo creo que lo que estamos tratando de hacer es un maximalismo que no corresponde, presidente. Si nosotros quisimos, propio de la convención, yo creo lo mismo, o sea, lo que se quiere hacer aquí, y es la discusión que hemos tenido en muy buen tono, y eso agradezco de todos los que participamos, es colocar en este proyecto todo lo que podamos de seguridad, para las policías, para los gendarmes, para los carabineros, para los municipios, para el lanzamiento, y estamos descuidando, presidente, en mi opinión, la técnica legislativa. Volvo a insistir, estas figuras están contempladas en la ley antiterrorista, modifiquemos la ley antiterrorista, aumentemos la gradualidad, aumentemos las penas en la ley de fuego artificial, es que esta misma comisión aprobó, y que hoy día es ley, hace menos de un año. Entonces, yo lo único que pido es coherencia, consistencia, aquí muchos dijeron, y me tomo esa libertad, presidente, de decir, no, aquí queremos dar una señal y hacer una declaración. Aquí no estamos dando señales ni declaraciones, sino que legislando. Y la mejor señal que podemos dar es una legislación coherente, y que no esté carente de técnica legislativa, presidente. Por eso yo creo que hay que votar en contra, en mi opinión. Gracias, diputado Leiva, diputado Longton, y luego diputado Leal. Presidente, con su intermedio discrepo absolutamente lo que acaba de la intervención del diputado Leiva, por varias razones. Primero, esta reacción no es una reacción que se nos ocurrió a nosotros, es una reacción que está hoy día en el artículo 14, letra D, de la ley de armas. No es una creación de los autores del proyecto, no, esto está hoy día y rige. Segundo, no es desproporcionado, bueno, primero habla de la ley antiterrorista. De la ley antiterrorista, hasta lo que yo sé, no tiene ninguna, hoy día no se ocupa para nada. Dicen que es poco eficiente, por mil razones la ley antiterrorista hoy día está absolutamente en desuso. Este gobierno tampoco ha impulsado una ley para modificarla, al contrario de otros parlamentarios que sí lo hemos hecho. Y por otro lado, acabamos de aprobar una norma, porque por su intermedio el diputado Leiva hablaba de las bombas, artefactos explosivos, esto es distinto a lo que vamos a aprobar ahora, que son artefactos explosivos de menor entidad. Como por ejemplo, bombas Molotov. Lo que aprobamos anteriormente son bombas, artefactos explosivos de mayor entidad. Y ahí le acabamos de subir la pena. Tenía una pena de 10 años en día a 15 años, y se la subimos a 10 años en día a hasta 20 años de presidio. Por lo tanto, para quedar coherente también con artefactos explosivos de mayor entidad, los de menor entidad deberían también tener un ajuste. ¿Cuál es el ajuste? Hoy día la pena es hasta 5 años, de 3 años y un día a 10 años. Y lo que nosotros hacemos es precisamente, perdón, la sancionamos de 3 años y un día a 10 años. Hoy día la pena es hasta 5 años. Por lo tanto, y establecemos que las conductas de menor entidad, como por ejemplo los fuegos artificiales que pueden producir un incendio perfectamente, va a tener una pena menor. Obviamente, si es que no produce efectos que se conducen con las conductas anteriores. Esa va a tener hasta 5 años. Pero las otras conductas van a tener hasta 10 años, entendiendo que la pena de los artefactos explosivos, en este caso bombas, la subimos de 10 a 20 y antes estaba de 10 a 15. Por lo tanto, es proporcional del acuerdo a las conductas más graves que acabamos de subir la pena y que además tiene una pena mayor de lo establecido en estas conductas, Presidenta. Me parece coherente, una reacción que ya existe. Y me parece que es proporcional de acuerdo, obviamente, a las conductas de mayor entidad que acabamos de aprobar. Gracias, diputado. Diputado Leal. Presidente, bueno, parte del argumento que yo lo dio el diputado Lonton. Yo quiero reforzar que yo discrepo igual del diputado Leiva, porque citar a la ley interiorista no es el mejor ejemplo. Ley que no tiene ninguna aplicación práctica hoy día. Y que habiendo transcurrido un año, el gobierno no ha tenido la voluntad de modificarla, ninguna. En la mesa de seguridad que las sesiones que se llevaron a cabo, hubo un compromiso de chutearla para el segundo semestre de este año, pero nunca hubo una voluntad real y no habiendo... Si estamos llegando hoy día a esta ley, por decisión de esta comisión, sin ninguna urgencia legislativa que el presidente no le puso, por voluntad del presidente actual de la comisión y los que estamos acá, es porque el gobierno no ha tenido la urgencia. Si el gobierno no ha tenido la voluntad, estaríamos discutiendo la modificación de la ley interiorista con prioridad. No la hay. Por lo tanto, es el instrumento que tenemos hoy día de proteger nuestros carreros, nuestras policías, nuestros gendarmes. Así que yo estoy muy de acuerdo porque no solamente es una señal, es técnica legislativa que existe la ley de control de armas. El mismo verbo rector aquí utilizado es el que se usa en la ley de control de armas. Así que yo voy a votar a favor de esta norma, presidente. Muchas gracias. En votación, entonces, el número 2, página 44. Más la indicación de ahí. Más la indicación de ahí. Que le suma el texto, gendarmería. Presidente, entonces, en votación del número 2 del artículo 10, mala indicación 22. Diputado Jaime Araya. No obstante, está de acuerdo con el espíritu del proyecto, no está de acuerdo con la redacción de la indicación, por lo tanto, en contra. Diputado Cristiano Araya. Don Cristiano Araya. Diputado Castro. A favor, señor secretario. Diputada Lorena Fríes. Sí, me quiero señalar que efectivamente yo también participé en la mesa de seguridad y se recogió justamente la necesidad de reformar la ley antiterrorista, pero claramente, digamos, eso no tuvo éxito al momento, digamos, de que se quebró la mesa. Respecto a este punto, igual me parece que es desproporcionado y es antisistémico establecer esta situación, ya que el inciso primero del 14D ya establece una pena que va entre los 10 y los 15 años. Así que voto en contra. Voto en contra de la diputada Fríes. Diputado Andrés Gionet. Yo voy a fundamentar brevemente. O sea, el probar una conducta terrorista en nuestra legislación es muy complejo. El ejemplo del caso Luz Inger Macay, que en las primeras dos instancias efectivamente se avanzó respecto de que las personas condenadas tuvieran una pena a partir de la ley de tipo terrorista. Pero finalmente, lamentablemente, en el gobierno del presidente Peñera, se avanzó en el gobierno del presidente Bachelet en estas dos primeras instancias, pero se cae lamentablemente la Corte Suprema en votación de hoy día respecto efectivamente de que las personas que hoy día están condenadas puedan también ser condenadas por la ley de tipo terrorista. Por lo tanto, es muy difícil probar que una organización actúa en esa línea. Por lo tanto, me parece adecuado lo que aquí se está discutiendo y voy a estar a favor. Diputado Gionet, vota a favor. Diputado Leal. Diputado Leiva. Por las razones expuestas... ¿Me puede dejar para el final, por favor? Sí. Gracias. Ese era el motivo de las razones, que es para el final. Diputado Longton. Gracias, presidente. Presidente, solamente, que me faltó señalar muy breve, es que además los lugares de libre acceso al público hoy día tienen apenas hasta cinco años para este mismo tipo de élite. Lo que nosotros estamos haciendo es subir un grado más cuando son recintos policiales, obviamente por la gravedad de la conducta. Eso, presidente. A favor. A favor. Diputada Orsini. Diputada Navellán. A favor. Diputada Plasencia. Sí, muy breve, presidente. Yo creo que aquí hay cosas que tenemos que poner sobre la mesa en tanto argumentos que permitan sopesar bien lo que estamos aprobando. Yo comparto varios de los argumentos que algunos colegas acá han planteado. Quisiera considerar, además, que efectivamente, como hacía referencia el diputado Leyva, en el inciso, en el artículo 14D de la ley de control de armas, específicamente en el inciso primero, es donde se refiere a recintos públicos o hacia la vía pública. Lo otro es que, además, esta comisión dio una discusión previa antes de llevar adelante la votación y el Ministerio Público lo que hizo fue advertir que penas tan altas ante este tipo de delitos en general lo que produce es que desincentiva la aplicación y, por tanto, el efecto en concreto sería bastante contraproducente que al objetivo mismo que significaría aprobar esta iniciativa. Entonces, yo tengo el deber de plantearlo porque aquí no se trata de no hacer o no tomar medidas o no actualizar la legislación. Tiene que ver con hacer algo que sirva y esto, en realidad, a la luz de las opiniones de gente que no soy yo, sino que yo también estuve presente cuando estas personas vinieron a dar su opinión técnica, dijeron que esto era inoficioso. Entonces, tengo el deber de ponerlo sobre la mesa y mi voto es en contra. Diputada Plasencia, entonces, en contra. Diputado Chalper. Diputado Chalper, por favor. Diputado, estamos en votación. Diputado Alessandri, señor presidente. Diputado Oraya. Leiva. Yo lo que quisiera hacer presente que, según trato de entender o lo que entiendo lo que plantea el diputado Long, que estoy hablando de buena fe, es que la entidad del artefacto es menor. O sea, aquí lo que nosotros estamos disponiendo es para pequeñas bombas, por llamarlo, o de un efecto expansivo menor como las define. Sin embargo, presidente, el artículo 14 de la ley de control de armas, que me costó encontrarlo, dice que el que colocare, enviare, activare, arrojare, detinare artefactos explosivos e incendiarios, de cualquier naturaleza y cualquier tipo, la ley no distingue. Y cuando el legislador no distingue, no elícito al intérprete a distinguir. Cualquier artefacto explosivo, vale decir, de menor, mínima o marginal entidad, o uno más grande. Y en este caso en particular Andrés, y en este caso Andrés, impone la pena de presidio mayor en su grado medio. Y está la ley de armas. Y lo que tú propones, y que me parece legítimo, es la pena de presidio menor en su grado máximo. Por lo expuesto, y por lo que señalé anteriormente, independiente de estar en contra de lo que plantea o discordar de lo que plantea el diputado Long, yo me abstengo, presidente. Gracias, diputado. Se abstiende. ¿El resultado de la votación? ¿El resultado de la votación? Ocho a favor. Tres en contra y dos abstenciones. Aprobado. Ahora viene el artículo décimo primero, presidente, que es la ley de agenda corta. Página 46, artículo décimo primero del proyecto. Ahí. No, 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 no. Más. ¿Cuántas indicaciones hay acá? Hay varias. Hay varias. ¿Lo puede leer? Claro. Sí, reciente. Artículo décimo primero. Introduces al artículo 12 de la ley 20.931. Facilita la aplicación efectiva de las penas establecidas para los delitos de robo, hurto y receptación y mejora la persecución penal en dichos delitos. El siguiente inciso segundo nuevo, pasando la actual a ser tercero y así sucesivamente. Esta es la ley de agenda corta, por si no lo recordaban los señores de imputado. Bien. Ya. Carabineros de Chile, en el marco de sus labores de supervigilancia de las normas de la ley número 18.290, podrá realizar controles preventivos de los ocupantes de un vehículo motorizado. En el ejercicio de esta facultad, los funcionarios policiales podrán realizar registros oculares al interior de los maleteros o porta equipajes del respectivo vehículo. Presidente, este artículo tiene dos indicaciones. Uno que hay que votar en primer lugar, que es para suprimirlo, que es de las diputadas señora Lorena Fríez y la gente de presencia. La 23. Sí, y si se ha rechazado. Ah. No, pues hay que votar. Que la que suprime siempre va primero. La que suprime va siempre primero, porque si se suprime no seguimos. Si no se suprime, votamos el artículo con la otra indicación complementaria. Al tiro. ¿Votemos esta que es la 23? Espere, espere. ¿Para suprimir? ¿Están claros los señores diputados lo que van a votar? Súper claros. ¿Sí? ¿La retira? La retira a las diputadas firmantes. Sí. Diputado Leiva. Mire, este es un proyecto de ley sumamente importante. Ayer le dimos una tramitación y le hemos seguido dando prueba de ello, incluso en retirar las indicaciones para dilatar la discusión que plantea la diputada Plasencia. ¿Apurarlo? Apurarlo, claro. El día de mañana tenemos sesión nuevamente, sesión ordinaria, donde también va a estar rentable este mismo proyecto de ley. Habida consideración de que hay tan pocos artículos, presidente, y lo que se está discutiendo hoy día en la sala, si usted me permite, es algo prioritario e importante para muchos de nosotros. Nos parece súper importante ir a reunirnos con nuestros comités, conversar con nuestros compañeros de bancada y no de bancada, porque a mi juicio, por lo menos en mi posición, el autopréstamo es un proyecto de ley muy complejo, con efectos muy negativos en mi opinión. Hay otros que piensan que es positivo y me parece importante también, presidente, estar allá y no quiero desatender estos proyectos tan importantes. Entonces, atendí en consideración que nos quedan tan pocos artículos, yo le quiero pedir a la comisión suspender ahora y terminar hasta total despacho por unanimidad el día de mañana, miércoles. Porque yo creo que la prioridad hoy día de este Congreso y de esta corporación está en lo que se está discutiendo en la sala y que se va a votar a la una. Gracias, presidente. Gracias. Queda muy poco proyecto y queda muy poco tiempo, solo 50 minutos. Y la sala, como ahora tiene urgencia, el proyecto de autopréstamo probablemente se alargue hasta más allá de las dos, dos y media o tres. Entonces, yo creo que no choca la votación. Diputada Navillán. Presidente, a ver, yo estaría dispuesta a aceptar la propuesta del diputado Leiva con la condición de que mañana despachemos esto hasta total despacho, sin discusión posible, sin retraso para el jueves. No. Solo con esa condición. Por unanimidad. Por unanimidad. No, no, si es muy simple. Diputada Pacencia. Yo creo que estamos en condiciones... ¿Puedo hablar, diputado? Sí, yo creo que estamos en condiciones de asumir ese compromiso y, además, por la cantidad de indicaciones que quedan, no me parece complejo. Sí, yo creo que, del modo que hemos estado dando la discusión ahora, sin limitar el debate, pero moderándolo también, creo que en las mismas condiciones se puede dar mañana porque tenemos tiempo suficiente en la comisión. Solo quería decirlo, pero que después nos digan que dijimos sin discusión o no. No, gracias, diputada. Pero lo que corresponde es discutir. ¿Y les parece que el fiscal Valencia quede para otra sesión? Lo hemos postregado ya tres veces. No, pero él ha postregado tres veces, no nosotros. Él ha postregado tres veces. Para abocarnos a esto, recuerden que a las cinco, que ya es final del día, uno está un poco cansado. Presidente, yo sugiero que, dado que vamos, por lo que yo entiendo, vamos a estar sesionando siempre los lunes y los miércoles, que invitemos al fiscal Valencia para el próximo lunes. Sí, cuando él pueda. El próximo lunes legislativo. Entonces, citado para total despacho mañana, fiscal para otra ocasión, y les agradezco mucho su trabajo paralelo a la sala. Se levanta la sesión. Se tomó el acuerdo, ¿ah? Vida, vida buena. Vida, vida buena. Vida, vida buena. Gracias por ver el video.